¡Es momento! ¡Es momento! Y es un momento tenso, triste y complicado para mí No complicado, sino tenso Porque, como recordarán, hace algunas semanas Me llegaron mis últimas cajas de cartas de Dragon Ball Que de hecho, voy a aprovechar que las tengo acá Me llegaron las... Estas... ¡Uy! ¡Qué toque! Me llegaron estas ¡Ábrete, Sésamo! Me llegaron estas ¡Uy! ¿Por qué está la cámara acá? Son las últimas cajas que tengo de Dragon Ball Me quedan... Sí, me quedan un montón todavía Pero... Me queda una sola De las caras Tengo solo una de las cajas de 300 dólares Que es la que vamos a salir hoy Bueno, ya voy... Los que estuvieron ya saben lo que hay acá Y los que no, ya les voy a explicar Y... Vamos a abrir también a... ¿Cuál? Ya las abrí todas Abrí una de cada una, ¿no? Bueno, pero vamos a hacer así Y abrir... Abrir... No, pasa que es muy redundante Redundantoso Vamos a abrir una Critical Blow Así me va a caer una de cada una Perfecto, vamos a hacer así Vamos a abrir una Critical Blow Y vamos a abrir una... Power Absorb de las caritas tochas Quizás paso a decirles Qué es lo que tiene De especial este momento ¿Cómo lo soy un choto? ¿Cómo lo soy un choto? Sí, 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 sabía todo ¿Qué es lo que siempre soy un choto? Bueno ¿Cuál es el tema acá? Voy a poner la cámara para explicar Explicar lo que va a pasar a continuación Porque acá tenemos... Yo acá últimamente tengo demasiadas cámaras en el estudio Más de las que me gustaría tener Así que vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por aquí Y a darle damas y caballeros Por eso ponemos la cámara del... Esperamos poner el Wave... No, no, no El Insta300Controller Pasamos a la cámara del Open Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos No, esto no debería haberlo Debería ser así Opción 1 Y acá vamos a poner a... Cámara, cámara, cámara Me van a ver a mí un segundito doble Hola Susana Te estamos llamando ¿Qué haremos? Abrir Ok Google Apagá el... Ok Google Apagá el Estudio 5 Vamos Lo pongo lo primero No puedo creer Bueno Cajita de Dragon Ball Z Critical Blow Que está... Esto es así chicos Voy a tratar de explicar esto Como si fuese la primera vez De muchos que van a abrir cartas Son cajas de cartas Coleccionables de Dragon Ball Z Esto vale dinero real Bastante dinero real Esta caja en particular Que tengo a la mano ahora No Esta creo que valía como 60 dólares, 70 dólares La pague 60 mil pesos argentinos 70 mil pesos argentinos Por ahí Pero dentro de esta caja Hay cartas muy caras Cartas de 90 dólares Cartas de 100 dólares Quizás cartas de 150 dólares ¿Casté mucha plata? Vamos a abrir esta primero Que trae 20... 24 packs Con 12 cartas cada una Pero después Vamos a abrir esta Que esta Es la... La reina La frutilla del postre La... La distinta La tocha Estoy en mal de la garganta Porque esta caja Así solita Finita Como la ven Este pedazo de cartón Vale 300 mil pesos argentinos Esto vale 300 dólares Así como la ven ¿Por qué vale tanto? Porque adentro Puede O no Haber una carta Que es una Carta super mega rara De Goku Super Saiyan Fase 3 Que vale alrededor De 4 mil 4 mil 500 dólares La pedazo está acá Esta es la tercera Que abro Yo compré Compré 3 de estas Con posibilidad de comprar más La verdad que me gustó mucho La caja Capaz que compré más La posibilidad existe Está De que esté acá Puede ser Puede ser que no Yo voy a elegir Creer de que sí lo está Pero primero Vamos a dejar esta Para el final Vamos a abrir La critical blow Y para eso Voy a subir a mis A mis muchachos amigos A ver Vamos a subir Desprestigiado Jugando Valorant A Sabri A suerte Ok ¿Están todos para Para ver gatitas? Hola Si Hola Si Hola 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 Jotita Hola Chucho Hola Juaco Y hola Sabri Y hola yo Hola Sabri Contesta la página De los precios No No me acuerdo Cuál es Y no ¿Tenías decir No se recuperó la otra? No esa no Mire como siempre está rota A ver Porque la página Donde veíamos siempre Nosotros los precios Por alguna extrañísima razón No está funcionando Se rompió Se llamaba T-C-G 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 No Pokémon T-C-G T-C-G Players ¿No? Si No Pokémon No T-C-G Power Absorter No, no anda No, no anda No Puta Esto es Critical Bro Critical Low Card Prices Vamos a buscarla En la página Esta Card Market Ah, sí Acá está Acá está De pollos ¿Me comparte igual? Pero pará Estoy recién viendo Qué carajo hay acá Ah, bueno Mire, vamos a ver En conjunto Qué es lo que puede haber O no En esta En esta Cajita puta ¿Me compartió, boito? Ya comparto, boitos Pelotudos No me copies Most expensive first ¿Qué es lo que había acá De caro, caro? Si no recuerdo 700 El Gogeta Fusión Guau, culiao No me acordaba Que había una tan cara No, yo tampoco Amigo Está lindo, eh O subió de precio ¿Subió de precio? Hola, Marí Gracias por la Por la sub Bueno, la carta más cara De esta caja La más cara De esta caja Vale 700 euros Una locura Seguido de Gohan Super Saiyan 2 De 109 Gogeta Ay, me llegas a este Gogeta Y no, el otro Bueno Gogeta de 70 Este creo que es Kumber Mono Mirá Kumber Mono De 30 Y bueno, después ahí Los Goku Fase 3 Y otras más normalitas De 6 para abajo Hay dos cartas solamente Que pueden hacer la diferencia Pero Una carta de 700 euros Amigo Firmo ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? En esta caja creo que tenemos A ver, ¿cómo explico? Las cartas de Dragon Ball Z Vienen por tipos Comunes Poco comunes Raras Súper raras Raras especiales Raras secretas Creo que La carta que estamos buscando acá es No es ni siquiera rara secreta Es God rara O sea Es rara Dios Encontrarla Debe ser la probabilidad Rara modo Dios Hay más chance De que todos Los que están en el chat Pierden la virginidad A que Esta carta salga Y la carta de acá es Uy, mirá Saqué al Broly Compartí Ah, no están viendo Perdón Ah, esa está Esa está acá Ay, no sé si es esa Esperá que tengo que cerrar el Discord Y volver a abrir Ah, no, no Es un Discord Bueno, yo le digo que era Le digo que era Le digo rezar Después va a ver Timba Como siempre Les vamos a ver Jugar Supermarket Capaz que haya uno Hoy Así que Atención, muchachos Atención Estoy abriendo el Discord Otra vez Para compartir Las dos, muchachos Para compartir Las dos, muchachos Eh, 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 eh Aquí estoy Ahora sí ¿Están todos viendo Boitos? ¿Hola? No escuchás Ah, ahí está ¿Hola, hola? Sí, ahí estoy Escucho Ahí está Supermarket Esta carta de Broly No habla un pingo No está acá en las primeras Ni siquiera No ¿Vale en caras? Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho ¿Cuántas cartas caras? ¿Cuántas cartas caras dijiste? No, cartas caras, Adri Hay cuatro No, cuatro La de treinta La de treinta la sumamos Cartas caras, chicos Vamos a considerar cartas caras Como cuatro Recuerden estas cuatro cartas La de Gogeta Así paradito Con el fondo tocho Gohan paradito igual Otro Gogeta Que espero que no me salga este Si me sale uno Y finalmente El Cumbermono Lo que decía El orden de Rareza de las cartas Como verán esta carta Acá abajo dice SR Esta carta es la que viene Así como random con la caja Es súper rara La carta que nosotros buscamos Las más raras Son las secretas raras Las secret rare Pero la más cara de acá Es hasta god rare Que yo no tengo ni una sola god rare En mi vida Y estoy abriendo caja Como un cara de verga Así que bueno Elijo creer Yo también chuchu Siempre elijo querer Siempre por supuesto Siempre always Así que bueno Vamos a empezar Tenemos 24 sobre esta caja Además Los 12 Por suerte son muchas Sí Sí gordo ¿Y nunca se te dio Para abrir cartas De Yu-Gi-Oh? No puede Para Para que estás tratando De abrir eso No, no, no Vos podés guardar Ah, soy un boludo Hombre escena En los de antes Es que la está abriendo mal No está abriendo como Me enseñó a mi Yogi De Yu-Gi-Oh Vos sabés que hace mucho Que no Tendría que ver Cuánto valen A ver si valen algo Y si abro Abro de las clásicas Ni en pedo Abro de las De las nuevas Este boludo está lindo Goku con Vegeta Trunks Los de la película Whis Este boludo Que nunca se Ah, Fu Vegeta Goku Ah, Goku es Sí Los amigos Son amigos Para siempre y por siempre Uy Este es el Max Y abajo Este es el Max Pasa que yo digo Que las cartas de Dragon Ball La comprensión de la Vos, bueno, para J, vos viste estas Las de acá como son No Cuando abramos estas Te vas a caer de orto Porque todas son hermosas Porque son todas así O sea Bueno, bien que las hacen así Viste que estas son simples Y no brillan Sí Bueno, las de la caja esa Todas son así Con este brillo loco Todas son así Están God, amigo Pero bueno Primera caja Primero sobre digo A la nada misma Hola, Nasworld Gracias por la Sub, guapo Ok Uy, además de chicas La parte de atrás Ah Mira, esa es la misma Buenísimo Pero como una Está la misma En como holográfica Y la misma en no holográfica Igual hasta la textura Viste que tiene como De cositas diferentes No, la textura no tienen La textura la tienen Las cartas tochas Pero es como que hasta Los puntitos son diferentes Porque tienen detalles Que no se ven Goku Janemba antes de convertirse Paragas Este no sé quién es Jan, chico Y una ropa súper nefasta Karin Broly Uy Gogeta llama Gogeta Podrá ser Por favor Dejala ahí Dejala ahí a mano Y un cumber Vamos a dejar acá Como que Gogeta Llame a Gogeta Esa va a ser la premisa Del día de hoy Que Gogeta Tengo el pelo Súper aplastado Porque estás como a Gogeta Ah, no Ah, bueno Está re fuerte Gogeta súper Súper después De la droga Saiyan 4 ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy escuchando? Sabrina, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué pides eso? Gordeta, señor Gordeta Increíble El macacón sapo de Gohan Bulba Trilinga Este no somos ¿Quién es? Boludo Hola, Gogito Hoy tuve mi primer día de uni Terminé saliendo a la 18 Llegué a mi casa a 19 de 30 Bueno, ya que este es justo, Franny Para el stream Espero que te haya ido bien En tu primer día Pan Bora ¿Acá no? ¿Dónde estaba la pan Que vos querías, Abrí? No, no era acá No, no era acá Porque estaba antes No, 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 no Tenemos nada caro Nada caro Solo un paikuján Seguimos, seguimos La pan eso está como segunda de las caras Sí, creo que era del Critical Blow Me parece que era La verdad que no me acuerdo No, no Critical Blow es esta Esta es Critical Blow Sí, es esta No, era de la otra De la de Science Shardown Vamos, vamos, vamos Trunks Whis Gama 2 Fu Pan Vegeta Otro Yamcha Tao Pai Pai Y atrás una carta normalita de Uranai Baba Uranai Baba Nada caro todavía Nada que nos interese Lo bueno es que no gastaste un hit Claro, lo malo Es que, como les digo Creo que por caja Debe haber como mucho Una Secret rara O dos Así como siendo súper honesto O sincero Y Cuando te sale una A ver, hay muchas Secret raras Por lote de cartas Hay Secret raras De 5 dólares Y hay Secret raras De 700 Como esta La del Goeta Si te sale una Secret rara Barata Ya cagaste Porque ya te ocupa El espacio que ocupaba La rara de esa caja Entonces no sirve Sacar una Secret rara Que sea cualquiera Gohan Otra pan Muy tierna esa pan ¿Ya da? No Ah, me recuenta Por ahí ni me di cuenta Que esta era la brillante Ni me di cuenta Que era la brillante NT NT Igual salen varias cartas Cartas tochas En todo el paquete Acá Lo que no sé Es la Gohan Esta Es Secret rara También, ¿no? Porque es Goten Secret rara Secret rara Esta debe ser Secret rara También Especial rara Especial rara Especial rara Las especiales raras Son baratitas No son caras Creo que la más cara Vale 6 dólares Vamos Yanemba Goku Paragas Gohan con Goten La vueltra sagrada Pan Una Naibaba de vuelta Esta trae Ay, qué linda Esta trae una Porque mirá Ya es La holo acá Y me quedan 3 cartas todavía Entonces acá Viene una copa Esa atrás Está buenísima Una normal Que no Y la de atrás Por favor Por favor Por favor Ojo La habíamos sacado Esta creo El otro día Está re linda Encima Pero es hermoso Amigo Sí, esta creo La habíamos sacado Pero es hermoso ¿Ven lo lindas Que son las cartas? Son mucho más lindas Que las de poco Por eso tengo que destacarlas Porque esta ya la habíamos sacado Sí, el chat confirma Bueno Una repe La primera Es Súper rara Ni siquiera es especial rara Es súper rara Ni siquiera No sé Ni quiero buscar el precio Tranqui, tranqui No gasta hit No gasta nada Estamos súper Acá está No te digo mejor Menos de un dólar ¿Esto qué es sesenta 3 sesenta Mira Con todo el dolor del mundo Con toda la furia Bueno ya sabemos Cómo distinguir Cuando viene una carta tocha Bien Bien ¿Cómo distinguís? Bien Upa Cuando viene Mirá Acá Ahora No, acá no No ¡Ay sí! ¡Ah! ¿Cuál es? ¡Ay! ¡70 dólares! ¿Esto es tocho? No, está God Amigo ¡70! ¡70 dólares! ¡God! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Uh! ¡Bien! La cara del bueno No puede creer ¡No me toques! ¡70 dólares! En transpiración Señores O más No sé Porque esto no sé Es 70 euros En realidad Sí, por eso 70 euros Chaval Sí, es esta Sí, es esta Porque esta Le debo para el nivel 70 pavos, tío ¡Mirá! ¡Joder! Es esta misma ¡Qué linda, gordo! ¡Por fin! Sacamos un hitet ¡Culeado! Dale, conchito, mami Ya sé Sacame acá ¡Mirá! 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 ¡Uy! Esta no era ¡Mirá! Está hermosa ¡Cuidado! ¡Cuidado, no yo ni toque! ¡Ay, no sé dónde buscarla, boludo! Sí, es la misma, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, es la misma Exactamente la misma ¡Ay, amigo! ¡Miren esto! ¡Tarboza, gordito! ¡Uy! Se suma a la lista de cartas ¡Ultra cara que tenemos! ¡Por fin! ¿La contestan en el coso? ¿Pero ni veis? ¡Ay, no! Estos son libras Uf, pará que necesito ¿No tengo más top block? ¡No! Bueno, le voy a meter una puntita normal Pero... ¡Ay, me dio calor, boludo! ¡Me dio alto calor! Hoy... Y la... ¡Ew! ¿Esta es la que froté? Sí, creo que sí ¿Es la que froté? ¿Es la que froté? ¡Ay, no sé! El frotador ¿Cuántos tengo? ¡Fuá, amigo! ¡Mirá! ¡Qué linda, gordo! ¡Esta vale más que la caja! ¡Gode! ¡Por fin! ¡Uy, amigo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin hagamos algo dentro de tanta miseria! ¡Por fin! ¡Fuá! ¡Qué carta guapa, boló! Tienen que... Tienen que ser... Sus 76, 77 dólares ¿No la contaste, Sabri? No, acá... 97, me... No sé dónde... ¿Cart? 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 Fusión Reborn Se llama Acá está, Fusión Reborn Acá 97 Mirá, gradeada en 10 La cara... Mirá, Sabri Gradeada en 10 Vale 260 dólares ¡Hala! Miren Acá está Pero igual está más de 70 O sea, no está 70 Está como... Mirá, gradeada en... Acá está Gradeada en 10 ¿Y común? ¿Y sin gradear? 80, 90 dólares ¿Viste? 80 Sí, sí, sí 80 Está más que... Esto que decísle a Yoshi Yoshi, mándamela Sí, hay que mandarla Esto la mando Pero aparte está nueva La acabo de sacar Está hermosa La acabo de sacar Hay que mandarla La mandamos, dice El brillo, mirá Es que es linda Que es, gordo Porque el... Cuando le da la luz Los bordes de los trazos Se ponen dorados Mirá Es hermoso ¿Ves? Sí, sí, sí Tiene un brillo Nada, nada, nada Es que es god como están hechas, amigo Es god como... Yo siento que a esta Le pusieron un poquito más de ganas Que a la de Pokémon, boludo Sí, no, no Estas cartas están muy bien hechas Están muy bien hechas Bueno, sigamos, sigamos, sigamos Hoy puede ser el día ¿Es una distribuidora o...? No, 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 no Son otros Hoy puede ser el día, señores, eh Hoy puede ser el día Qué lindo, gordo Por fin Si esta huele con 10 260 dólares Según eBay, eh Tengo que cuidar las... Sí, como 600 dólares Voy a tratar de sacar bien las cartas Por las dudas Uf Vamos Qué lindo Quiero el otro Quiero que está parado, amigo Quiero que está parado Por fin no salió algo Nada de nada Broly Encima es la primera secreta rara que sale O sea que puede haber más Puede haber más todavía Puede haber más de donde vino esto Puede haber más de donde esto vino ¿Dónde la pusiste la carta? Que no la veo ahí ¿Aquí está? Ay, no entra en el cuadro Perdón No, no, es que yo sí la veía Pero no... Es más, voy a estar ahí al medio Para que siga sumando Uf Uf Parece que trabajo suerte Así que déjalo Sí, sí, sí No subí la carta, perdón Es que yo la estaba viendo acá Y pensé que estaba centrada Pero no Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Habrá godpacks en esta verga? Uy, qué linda Nada Cumber Por favor ¿Cómo está para sacar los dos goguetas? Le voy a dejar No, pará Estás lio ¿Cómo está, muchachos? Para sacar las dos goguetas O el go... O el... Los dos goguetas y el Gohan Todos juntos Quiero sacar todo Todo en una sola caja ¿El Gohan se mascaró? No El otro gogueta 700 euros Uf Eso es una locura Ah, no, no Locura, locura Ok No, mamá Acá me va a dejar El Aguro Gohan Y otro Este cumber ¿Quién es cumber? O sea, entiendo que cumber Es de Heroes, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Es hermano de alguien? ¿Amigo de alguien? ¿Es Saiyajin? ¿Le pusiste top blood? No, no hay más No tengo más No tengo más top blood Igual Podría después sacarle Una de los de abajo Alguna nefasta abajo Tiene que haber Tengo un Goku ahí Que vale Me da tosco Fíjate la de Pokémon Alguna asegura Que tiene puesto Es un Saiyajin antiguo Ah, un Saiyajin maligno Ok Vamos, vamos Creo que Un héroe de tipo multiversos Ok Este tiene, ¿eh? ¿Sabes? Dale Picoro Picoro daima Q Por fin una alegría Te juro Ay, el abuelito Mirá Súper raro Es muy tierno El abuelito Recuerdos Y pensar que Goku Que Goku no se dio cuenta Que lo mató él Hasta que Se lo encuentra Pobre cuando se lo cuenta Claro Igual lo dedujo Lo dedujo él Menta en la cabeza Goku Frotar sol Contra la carta de Gobeta Ah, después se lo abrí Ah, contra esta Ahí está, a ver Listo Pasito Sí, sí, sí No, igual el rayo del toplo No pasa nada El Me da cosa Por favor, por favor, por favor Por favor Ahí abejita Paikuján Magenta Usted también Se viene esa alegría Tiene tres, ¿eh? Por favor Por favor Dame otra alegría Por favor Especial Dale Ay, gordo No, no es Ay, gordo Ay Te tembló, ¿eh? Te tembló la lernita Acá está Seis euros Se paralizó el ano Julián Sí, a mitad ¿Sabes por qué a mí? Yo otra vez que lo volví a frotar Lo volví a frotar Mirá la cantidad de bobetas que hay No puede no salirme el otro No puede no salirme el otro Boludo Amigo Se desparalizó el ano Se desparalizó el ano Se desparalizó el ano ¿Sabes? Que me asusté porque viste que se ve un poquito blanco Y yo miré la hora Es que vi blanco Vi blanco acá Y vi que el otro se le dio el pantalón Y dije no puede ser Es lo mismo Me asusté Amigo, me transpiré Me transpiré la espalda Bueno, esa está a seis Ponele que está como diez dólares Ay, Dios mío, amigo Para mí estos precios igual están bajos ¿Qué cosa? Para mí estos precios igual están medio bajos O están en el aula Pero por favor No voy a tocar la que sí O sea, no voy a raspar un en vano Porque las dos que raspé Salió Salió un cogis No, no, no Hay que rasparla más adelante Todavía no Full frotar los sobres No, no Voy a gastar el truco Si froto todas voy a gastar el truco En un par froto de vuelta Ay, mirá, están llamando a Miguel Qué lindo Los hermanos Páragas Yaremba Uy, esta caja, amigo Sí, está fuerte Gohan Tenemos que anotarla Como que también está buena Para pedir Bueno, no sé Sí, el Gohan yo te tocó, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, el Gohan yo te tocó ¿El Gohan caro? No, el Gohan ese Ah, sí, 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 sí Claro, también queda el Gohan caro No necesariamente tiene que ser el Gohita ¿Tiene que sacar todas las caras del tipo? ¿Es posible que eso pase? Qué lindo, igual Sí, chicos A ver, entiendan que yo abro muchas veces la misma caja Entonces es probable que veamos siempre la misma caja Carta repetida No sé cuántas cartas Uy, se abrí Otra Se viene Otra Por favor, veo Cruzar los dedos Dale, dale Despacito No la pego Dale Dale Me hiciste asustar Está hermosa esa carta Está muy linda esta carta Hay muchas cartas de Dragon Ball Estoy dándome cuenta en este set Hay muchas cartas de Dragon Ball Vamos a poner acá A la de la abuelita Yo te digo cuánto está No, no, debe valer mucho 18 euros De mentira Centavos Ah, bueno Ya quisiera, ¿sabes? Juego con mi corazón así 18 Y bueno, no terminé de decir que eran centavos 1800 1800 Sí, sí, 1800 centavos Sí, sí Pasito, con amor Sí, sí, sí No quiero tiranar las cartas Por la duda que A ver si le pega la de atrás ¿Qué te pasa? ¿Ya viste algo raro? No entiendo ¿Qué es? ¿Una carta combinada con otra? ¿Es una carta combinada? O sea, ahí Debe ser Como la de los álbumes Cuando era chiquito Sí, arriba y abajo La quinta Amigos, qué good Mirá Hay que estar Dejala ahí al costadito A ver si encontramos la parte de abajo ¿Qué locura? Hay una carta combinada Amigos, necesito la otra parte Decí que me queda una caja más Me queda una caja más de esto Pero Quiero la otra parte ¿Y de qué será? ¿Qué puede ser? De Fus Dice No, no es Fus Es Fu Le hemos sacado mil veces a Fu Mirá, ya va a aparecer Sí, capa Las capas acá Pero no, no Hemos visto muchos Fu Ok Uy, qué buen Yanemba este Guau Lindo Y atrás Nada de nada Otro Yanemba Me cago Sí, quiero la otra parte de esa No, no No es un fallo en la carta La carta es así, chicos La carta es así Y debe tener su otra contraparte Su otra contraparte Para completarla Que la quiero No, esta no es Gohan Ajá Sí Yanemba Broly Paragas Este Fu ¿Ves? Ajá De verdad por el pantalón Para hacer una carta así partida Podría haber puesto un PJ Un poquito más piola No uno que no conoce Ni Cristo Uy, qué lindo Bogueta Ah, perdón Bellito Es raro Nada Uf Este Bellito está lindo Lo voy a poner acá ¿Me quedás? ¿Hola? Sí, hola Ah ¿Te escuchás? No, pensé que me quedo solo No, también no se ve La otra parte de la carta Pero no No, no te polees No la busques Malo Por lo que haces leer mi comentario Me hizo muy feliz Nunca me había pasado Me siento muy happy ahora De nada Cinnamon O Cinnamon Te mando un bellito muy grande Gracias por comentar Y gracias por estar acá Uff A mí me va el caso Me hizo pegar ese Trunks Por el amor de Jesucristo El Trunks El Bogueta ese Necesito sacar el otro Necesito sacar el otro Sí Sí, 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 sí ¿Se viene? Te dije Es acá Yo me doy cuenta cuando viene una buena Porque esta La que es brillante La que es como este bellito Sí, sale Sale siempre Una anterior a la última Si es así Puede que no saca nada Pero si quedan dos cartas más Como es este caso Que quedan dos cartas más todavía Es porque después de esta No hay nada Y ahora Viene sí o sí Una tocha Por favor ¿Qué? Por favor No Ay Super Fu Bueno Super Fu No es lo más Era No es lo más Más igual del mundo Pero bueno Yo quería la otra mitad del Fu Es momento, ¿no? Veinte centavos Dale, dale, dale Se viene Listo Es imposible Estadísticamente Chat Lo que acabo de hacer es Prácticamente imposible Que suceda Que aconteza Pero Bueno Por favor Goku, escuchame En esta vida de la suerte Es Goku y Vegeta No solo Goku, mami Bueno, pero yo estoy pidiendo a Goku Porque es mi dios ¿Será que no? Ay, como vamos a sacarte del dragón No, esa la teníamos ¿Uno? ¿Ostos Yanemba? Y... No, no, no Arrené la suerte Arrené la suerte Pero Valió Igual, lo que estoy pensando Ya abrimos de esas cartas Y no nos salieron De cosas tan copadas Como en esta No, no También salió esta Y de las que estoy viendo acá El Goku face 3 Creo que salió No sé cómo que cojan bestia No es de las cartas más caras La verdad Porque Viste que hay un Gohan bestia acá Que es especial Rara también Todavía quedan bastantes Así que Tranquilos Trunks Ahí está el dragón Lo amo Pan ¿Se viene o no? No, no, no Ya me jade El abuelito Gohan Voy a poner esto por acá Porque me rompen las botas Ay, amigo Cómo me hizo caer hasta las patas Este hijo de puta Con el pantalón blanco Hay dos goguetas Aquí, carajo Dos goguetas Dos goguetas Dos goguetas Dos goguetas Vamos, vamos Que sigue el tercero Vamos O el Gohan El Gohan tampoco está mal Vale, 100 dólares el Gohan Obvio Uy, es Se viene Dale Se viene Ok Se viene ¿Puede ser? No la rasgue fuerte No Ah, Kumbar Super Saiyan No sé No sé si es tres o uno Porque tiene el mismo pelo Si él ya tiene el pelo largo Amigo Esa es Kumbar Pandemic Super Saiyan ¿Pandemic? Es un pelotudo Pero qué tipo imbécil No Pandemic Le tiró Vamos a poner Super rara Super rara Super rara Super rara Goku anti-COVID Super rara Y esta es rara Anti-COVID Tiene que quedar más especiales raras Porque no salieron muchas ¿Eh? Salió una secre rara Una especial rara Y pará de contar Esa está 35 La última de la página esta La que sacaste recién 35 centavos 35 centavos Sí ¿De la página esta de ahora? Sí, última está No, ese pelo verde El Broly No El Cumber está última De la página ¿En la página 1? Sí No, Sali Sí, mira Yo tengo esa última ¿Mira? Ah, no Mirá, tenés más diferente Capaz por el tamaño, ¿será? No Yo tengo cuatro Por... No sé ¿Vos dónde tenés esta? ¿En la Broly? Ah, acá está No, no No es esta, Sali No, hola Yo te juro que la tengo última ¿Ve? En la página Bueno, vamos Otro Opa La voy a poner con su clon Ahí Es que tenlas Tenlas dos Bulma Broly Vamos 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 Gogeta Uy, Gojan, qué lindo No, está normal Ese es usted Nada Otro bellito Otro bellito Che, Sali Se le están juntando un poco las cartas acá Yo no quiero decir nada Pero No sé cuándo pensás venir a ordenar Tenemos que comprar Para, yo te voy a decir algo Igual ya lo podemos ir haciendo Tenemos que comprar Ah, y después tenemos que pedir Tenemos que comprar Después tenemos que pedir Pero después tenemos que comprar Los folios de A4 Carpeta tenemos que comprar Tenemos que comprar esas tres cosas Si no, no puedo trabajar ¿Folio no hay más? Hay pocos ¿Para qué? Sí hay Uy, sorry Viene, viene, viene ¿Está lista? Dale Por favor, quiero ver ese rayo azul ahí abajo Súper rara No puede ser que saquemos otro No puede ser Pero Esta no está acá Acá está De la anterior La con 40 centavos A mí, pero ¿cuántos de estos vamos a sacar? No sé O sea Look at this Look at this Se me paralizó el corazón Look at this Está rozando Está como que ahí Y quedan Me quedan dos sobres Ay, Dios Dos sobres Esta no es cara Así que no pasa nada Venía otra caja de esa, ¿no? Sí Por favor Te juro que te iría a abrir otra caja No me importa Ya que lo dejaré Eso lo dejaré Está juntando la energía Está juntando la energía de gogueta Sí Vamos a dejarla ahí Por favor que sea esta Igual Me gusta que estamos re emocionados por una caja que no es la más tocha de hoy Upa Upa Pero la están haciendo lindas cosas, boludo Upa, 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 upa Dale, por favor Por favor ¿Esta no estaba acá? Ah, sí Cuatro con sesenta, boleta Sí ¡Ojo! Sí, sí, sí Qué linda carta esta Qué linda que se ve El efecto que tiene en la boca es muy zarpado Es demasiado Es un chicle de ácido Es flashera Es muy zarpado Es muy zarpado El efecto de la carta No te sentí como que es un chicle de ácido Ponele un cosito ¡Qué rico que estás, hija de puta! ¿Por qué no te traes los cosos, gordos? ¿Qué estás haciendo? Sí, no sé Cada vez que sale uno te está parando a buscarlo Estoy en pánico Bueno Este fue súper weird Este abriendo, ¿eh? Sí, esos cajitos, sí Raros Y esto es especial raro también O sea, va junto con Con el cogueta Bueno ¿Ya cargó todo el poder? ¿Habrá cargado todo el poder? Espero Vamos a ver si cargó poder Si sirve o no Es amarillo Tiene el abuelo Gohan A ver si cargó el poder que era necesario Por favor A ver Caballeros Y si no Tranquilos Nos queda una caja más Ok Topai Pai Fu Sí Roshi Black Cumber Ahí no solo atrás Así que Sí No señor No se dio nada Pero Pero bueno Changos Yo no puedo quejarme De los de Dragon Ball que hemos hecho Creo que La mejor No sé si es el mejor Porque la otra vuelta Sacamos la guachina Que es más cara No Pero igual hubo muchas cartas O sea Ay 76 Si ponés con los 100 dólares Ahí fácil No tiene ningún paquete No puedo sacar Pero bueno Ahora Vamos a repasar lo que sacamos Y se viene Se viene Chicos Prepárense Yo no quiero No quiero Ser portador de De estrés Pero prepárense Porque lo que se viene ahora Es estresante A ver Repasito rápido Esta carta me quedo con la duda Repasito rápido Lo que sacamos Así 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 Y así A ver Repaso rápido Para los que acaban de llegar Una mitad Que espero conseguir en la host Dos gogetas Que bueno Los puse para llamar energía Beallito Que es una carta rara El primer Fu Que es la Primera súper rara Que sacamos Esta otra Tengo repetida Es otra súper rara Abuelito Gohan Súper rara Cumber Super Saiyan Súper rara Súper rara Goku con UPA ¿Qué? Consulta ¿Qué son los numeritos De arriba a la izquierda? Todos sabemos Para mí debe ser de juego Debe ser algo de juego Que no sé qué será Ah Capaz que sea como un coste De invocación de la carta ¿Viste? Porque si esta es cero Supongo yo De hecho yo le decía a Sabri Quiero aprender a jugar esto Porque tengo tantas cartas Y tiene tanta Y podríamos mirar algún video Súper rara de Gogeta La primera especial rara De Gogeta Que sacamos hoy Seguida de la especial rara De Cell Max Y finalmente Y finalmente Ay La secre rara Que sacamos de Gogeta Qué hermosa Dios mío Me libro Bueno Vamos a dejar esto por un lado Porque ahora chicos Ahora sí Saquen los gualichos Saquen Traigan a la abuela Que nos tire la cinta Que nos cure el empacho Traigan todas sus cábalas Porque en esta caja Son doce sobres Solo Doce sobres Doce sobres nada más En esa caja Solo doce sobres Esto me costó Cada sobre tiene un costo de Ya te digo Cada sobre que voy a abrir Tiene un costo de 25 mil pesos No bueno Vale 300 lucas la caja Bueno el hijo Solo pagué 300 dólares Sí el hijo Para más que nadie Pero por qué tan caro Por qué Escucha Dentro Puede estar De hecho voy a buscar La La Paráme que voy a buscar Power Absorbed Card Prices Según la página De Card Market Que es la que estamos nosotros Utilizando para Ver los precios De las cartas Vamos a buscar Por Grid View De Most Expensive First Acá la tienen Ahí subió Sabián todo Aumento Según la página 3000 euros La carta A cara de perro 3000 euros Según la página En Ebay Se vende 4500 dólares Approx Approx De acá que sacamos nosotros Esta la tengo Esta hoy la tengo dos veces Esta creo que también la tengo Esta ya la tengo Aunque bajó muchísimo de precio Cuando la saco para más cara Esta la tengo Y nos faltan bueno Las cuatro más caras No las tengo Claramente estas Que son Secret rara Secret rara Secret rara Y súper rara Es esta ¿Será hoy el día? ¿Será hoy el día? Yo no lo sé Yo no lo sé Pero hoy van a pasar cosas Porque esta es la última caja Que me queda de esto Y espero no tener que comprar Más de esto Chao Aperé todo su valor Porque lo acabo de abrir Espero no tener que comprar Más de esto Porque esto chicos Sí que me duele el ano Cada vez que tengo que abrir Una de estas A ver Damas y caballeros Me duele Uff ¿Y si guardamos un sobre esa? ¿Cuántos salen los sobres? Sí dale Sabri Vos te decís Yo no voy a sacar algo Vos estás loca Guardemos un sobre ¿Es cierto que acá viene Una carta suelta también? Vamos a ver qué carta suelta Nos trae ahora A ver la carta suelta Que viene ¿Otra vez? Este hijo de puta Tengo como 70.000 Si tengo esta carta Bueno ¿Estamos todos listos? Damas y caballeros Sí capitán Estamos listos Vamos 12 tenemos De esto Y ahora van a ver Lo lindas Que son estas cartas Comparadas con Las que abrimos Recién Acá son todas brillantes Todas Porque Acá todas las cartas Que saquemos Tienen el brillo este Como si fuese Holo Todas Todas son el brillo de Holo Kefla El Trunks No me acuerdo en qué Un common No Ya tenemos Dos veces Tres veces O como cuatro veces Un common Rara Voy a bajar solamente Mirá Te viene una super rara A la mitad Esta ya super rara Está a la mitad Uy amigo ¿Es una señal Que Goku Super Saiyan 3 Llamo Goku Super Saiyan 3 Es una señal Elijo que tiene Puede ser ahí Ay yo No sé Si llega a salir No raro Si llega a salir Aparte ¿Qué hacemos? Y Llorar No yo voy corriendo Te acuerdo Nada te imaginas Esta es common ¿Cómo es que esta sea common? Sí Sí No sé Eso no entiendo Es algo de este set ¿Por qué? Me dijiste que eran todas hermosas Son todas hermosas Me sentí estafado ¿Y cuál no te gusta? ¿Cuál no te gustó? Pero No digo que todas brillosas Y que te agarra Boludo No Pero mirá Son todas brillantes Mirá Todas brillan Todas brillan boludo Que yo las pase Las viernes Fíjate que no brillan Todas brillan Todas Mirá Todas brillan Pero Dentro de la rareza O sea Para este paquete Nos sirve ver una por una Las que realizan Porque son Me Nada Si De esa también tenemos un montón Mil veces la tengo Súper rara Bueno Súper rara Rara coja Uncommon Se viene Ay no Redoble de tambores Esa también la tenemos Sí Uncommon Lo único que espero No sé Porque acá Hay muchas cartas Secret rara O full rara Que son muy baratas Entonces espero Que no se nos gaste El hit Espero que no se nos gaste El hit Hay que frotar Es verdad Hay que frotar Hay que frotar Hay que frotar Satán Un tipo de giro Me encanta Otro full Uy Ah esta No esta no estaba acá No Ah es especial rara esta Ah si esta acá 4 euros Vale esta Bueno Especial rara 4 euros 4 lucas Vamos a dejar acá Y le ponemos un protector Eso también ya lo sacamos Vamos a poner un protector Yo desde ya les voy avisando Si a mi no me sale Goku Super Saiyan 4 Super Saiyan 3 perdón Voy a comprar más cajas Ay Dios Eso quiero que lo sepan Que lo tengan claro Todos aquí presentes Bueno Nadie cuando ya se ve Chicos Eh Me mata como La frota despacito Para que no se la Obvio Para que no se rara Obvio Olvídate Boludo Cada cosa de eso Es lo que vale La concha tuya Pupirito Captaro Pan Pan Cometelo Cometelo Super rara Ok Esta carta La tengo Odio La tengo Esta carta Perdón esta La super rara Están 25 25 euros Cada sobre Boludo ¿Qué dije yo 25 ¿Guardaba un sobre? No Ah ¿Se venden sueltos también? Es eso Sí Hay gente como yo Que no le importa Echar el destino A la suerte Otro Durazo Debe ser Complear uno Que te salga ¿No? No La probabilidad La probabilidad Uy Este ya me había tocado Es una poronga Es un bicho Es una especial rara Encima ¿Qué manera de gastar Una especial rara La puta que me parió ¿De vuelta esa salió? Sí Otra vez Ay Vegueta Pero es common Esta carta common Acá está 3.50 Sale esa La paso por el orto 3.50 Con los 25 Que vale la poronga Esta La verdad que sí Bueno Vamos Llegamos la mitad No Ahí está Despacito Que se termina muy rápido Uy Abrí la última Ah ya Estoy buena La tengo acá La tengo acá Esa no es Es la próxima Suera mía Acuérdate O esa te tocó ya Dios te oiga Sí Acá hay muchas repetidas Por favor Otra vez esta puta Cualquiera de las tres primeras Me conformo La verdad Súper rara Pero esta No Como un hacha No tiene nada raro Otra vez Si tengo Cune fasto Por favor Cualquiera de las tres primeras Uy Esta Acá Siete Siete vale Sí Bueno Rara Siete 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 es mejor que Ay Dios Me duele todo Va sumando Siete es mejor que nada Siete es mejor que nada Quiero ¿Qué me pones el grillo? Chupa verga Esta Vamos 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 Primera Segunda 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Vamos Satan Krilin May Krilin Bu 50.000 veces salieron esas Qué linda que es esa carta 80.000 veces la tengo ya Too much, many times Y es súper rara Uy, esta Me hace asustar Sí, pero está acá Es esta misma ¿Es rara? Sí, pero el número no es dorado Entonces creo que no es Porque el número no es dorado, fíjate No es esta Y las letras también tienen que ser doradas ¿Te das cuenta? Sí Es verdad, el número de abajo El número tiene que ser dorado Para que sea la cara de 11 ¿Pero esa es rara también? Sí, sí, también es rara ¿Y ese B3 qué es, sabés? No, la pinchele No hay ninguna B ahí enmarcada No, no, no ¿No dice nada de B? Capaz que B3, ¿sabés qué significa? Que con el mismo nombre de esa carta Hay varias cartas, me parece Creo que debe significar eso Capaz Sí, mirá El concurso para hacer entre este de acá Este de acá abajo Es el B2 Y se llama, no sé qué cosa Stake Y este es el B3 Y se llama Universo of Stake ¿Entendés? O sea, es la misma En el mismo nombre de carta Nomás que con otro arte ¿Entendés? Ok En la misma carta Con el mismo efecto, el mismo todo Pero con artes alternativos Vendría a ser Capaz que el B3, B2 Venga a ser como los artes alternativos Estoy intuyendo Por favor ¿No puede haber un error de fabricación Y que me vengan un sobre entero De Goku Super Saiyan 3? Esta la tengo 14 veces ¿Esa también? ¿Otra vez? Sí, yo salí Ah, pero Para la que salió Es la dorada A ver De esa Empezamos vuelta con las dudas Ah, sí, sí, acá está Mirá, ¿ves? Ahí está, muécame Me lo respuí Acá te cuenta la diferencia En estas ¿Ves? Mostrame, sí Esto es dorado Y esta no Igual no veo la diferencia Los rayos, los rayos, los rayos Los rayos Pero son dorados En esta no Es verdad ¿Ves? Esa es la diferencia Sí ¿Ves el nombre? Y es más oscuro el rayos ¿Ves el nombre de la carta? Que una es dorada y otra no Sí, 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 tiene que tener Y el número también El de acá abajo Uno es dorada y otro no Eso es lo que hace que una Se nota mucho en el rayo, boludo, también Sí Es opaco el otro Se nota Bueno, buscamos números dorados Y sí Buscamos las que son todas doradas Para que sean caras La de Super Saiyan 3 igual La que buscamos cara Creo que viene de una sola manera Creo Me diría que haya de dos maneras Tiene justo una que no vale nada No, no, no creo Aparte por la cantidad que hay publicadas Yo creo que hay muy pocas Por la cantidad que hay publicadas En Ebay y demás ¿Qué es más cara? ¿La de Lugia? ¿La de Lugia que había sacado? No ¿O la de...? Esta La de Lugia valía 160 dólares Ah, 160 Vale 4.500 ¿Qué estás diciendo, Maurente? No me acuerdo Esta es la carta más cara Que jamás haya buscado en una caja Nunca Nunca habría una caja Que tenga algo tan caro Como esa carta Ah, por eso estás como loquita ¿Y sacala, Gordo? ¿Qué espera? ¿Qué es tan fácil? ¡Uy! ¡Uy! Pará, pará ¿Números? No ¡55 vale esta, boludo! ¡Posta! ¿Es la dorada? ¿Tiene dorada? Bueno, vos Sí ¿Posta? Sí Sí, es la B1 Sí, sí Mostrala bien en la cámara Sí, sí, sí Uy, amigo Cuando la mostraste un toque Tiene unos... Sí, dorado Tiene dorado, dorado Esta vale 55, amigo Búntala bien ¿Estás contando bien? Estás tucida Sí, boludo Mirá Para que vea como brilla Mirá Pará Sí, una cara Parece que tiene un espejo ¿Burudo? ¿Es un espejo? Sí, lo he salvado Atrás del pelo ¿Te ves? Mirá, ¿te ves? A ver ¿Puedo verme? ¡No, Posta! ¿Te ves? Sí Por eso, amigo, es un espejo No Sí, sí, ahí está Ahí te veo Bien, gordito Bien Es un espejo, amigo Mirá Bueno, sacamos otra carta Uf, culiaco Uno Ah, acá está Secre Rara Esa es la número 7 Bueno, gastamos la Secre Rara Uf, encima Mirá vos Porque ahí Está la B1 La que sacamos nosotros Y está la B2 Esta Claro, que tiene como otra Dos sesenta Dos sesenta Dale, la dos Ay, ay, ay Pensé que era esa Pero no Yo también pensé que era esa Pero, uf Lleva a romper todo Hermosa, amigo Hermosa Hermosa Bien Buen día hoy, eh Pedir al universo Que te dé el universo, amigo Ni por pija Recuperamos lo que vale la caja Ni por pija Pero Estamos sacando cositas A poquito Quedan tres, muchachos Ay, no La tercera No, no, esa no Dejá la para el final de esa Ponela No, ponela arriba del Goku Ponela arriba del Goku Haceme caso Ahí está Eso, esa Ahí está Abrí la tercera Eso, ahí está Ahí está Uh, la coca está muriendo No, bueno Cien dólares por esa ya ¿Quién? Bueno, no sé Cristian, hijo Vení, pala Cristian ¿Mhm? Preferís mi te mando Ah, Raquel 16 ¿No la teniste? Sí Sí Déjame ver No, es que me iba a spolear A ver lo que decía la de Goku Pero si veía lo que dice Uy, vea que linda Ah Esa ya la tenemos Sí, también la tengo Pero es como la otra Debe tener el mismo nombre Pero es como la B2 Esta tendría que ser Supongo Bueno, te dio un universo No es la que querías Sí, es la puta que te repare Por favor Por favor Ay, este androide, boludo Lo tengo en montar arriba De un ano Te quiere, boludo Vos no lo querés La última es la de J Anteúltima ¿Tanto te puedes? A esta quiero Sí, sí Todos queremos esa, Sari Queda tranquila Esta Esta también la tengo Esta fue de las primeras Que saqué Sí Esta también Tiene su versión cara Pero no es esta la cara Esta la cara Vale 7,50 No, no, no Ah, no, porque es dorada Exactamente Por favor Ay, qué lindo bojan Pero no vale un pingo Ni siquiera está acá En la luz Que le pusieron en el pelo Así está 5 vale Ah, sí 5 vale está ¿Es dorada? ¿Es dorada? Sí, 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 es dorada Sí, sí, sí Ojo 5 vale está Ojo Pero no es secreta rara No es rara sola Es rara Ay, señor Bueno Jota Vamos Uh, tengo miedo ¿Está cargada ya? ¿Se cargó energía? Se cargó, sí Lo cargaste de aquí Vamos, vamos, vamos Con amor Está queriendo tronics Está nueve de las caras ¿Cuántas cartas que hay de esta loca? Está lleno de cartas de esta loca Llena ¿La última? No, 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 no La última queda de atrás, señores Está que con 50 está esa Esta ¿Es dorada? no no es dorada ay 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 porque la dorada está que consiguiendo ay que hijo de puta madre andrés hijo de puta la puta que te reparió voy a tener que comprar más por su culpa le echaba la culpa dios mío no 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 yo perdón super en este no 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 es que yo quiera la cantidad de cartas que tengo que acomodar yo les voy a mostrar una cosa yo no es que quiera llamar la gracia de Sabri pero Sabri con todo el amor del mundo que yo te tengo no ¿sabes lo peor de todo? no pará ¿sabes lo que es peor? que yo abajo dejé una bolsa chiquita llena de la misma cantidad de cartas o sea eso por dos ¿sabes lo que vas a acomodar esto? mirá mirá hay cartas cuando vaya no me hagas hacer nada mirá mirá me haces trabajar mucho mirá mirá acá está la mirá la cara si no son increíbles pero mami mami ¿qué es esto? ¿qué es esto? 4.50 ¿qué es todo esto? no la cantidad corta aparte ¿sabes cuál es el problema de la de Dragon Ball? no sé cómo acomodarlas boludo hola Vito ¿cuántas placas boludo? este es el desastre que me queda a mí que es que yo termino de hacer cosas